Y abrimos nuestro capítulo de sucesos informándoles de que el dueño de una ganadería de la comarca de La Ribera ha denunciado que un perro salvaje ha atacado a una de sus ovejas y que este es ya el cuarto episodio que sufre. Por otro lado, entre las 5 de la tarde del viernes y las 6 de la madrugada de ayer, la Guardia Civil de Tráfico ha llevado a cabo 743 pruebas de alcoholemia en la provincia de Burgos, 8 de las cuales han resultado positivas.